Estuve a punto de comérmelo. Una niña encuentra un dorito especial y lo vende por 17.000 euros. O sea, que absoluta fantasía, locura, tremebunda. Vale, tenemos por aquí. Vamos a ver esta noticia que vi, que compartió nuestro amigo Food and Save, que también suele estar por aquí a veces. Un dorito inflado por 17.000 euros. ¿Qué os parece esto? ¿La noticia loca de la semana? Comenta Miguel, yo que veo pasar cientos y cientos todos los días y no encuentro ninguno. Por cierto, que esté hinchado es porque tiene más humedad de lo normal. Buen apunte tecnológico, tecnólogo por supuesto. Y vamos a irnos a la noticia que yo la tengo aquí ya abierta. Estuve a punto de comérmelo. Una niña encuentra un dorito especial y lo vende por 17.000 euros. O sea, que absoluta fantasía, locura, tremebunda. La joven puso un anuncio en Ebay para hacer un experimento y sin pensarlo le llegaron a ofrecer hasta 100.000 dólares. ¿Pero qué me estás contando? 100.000 dólares por un dorito. O sea, auténtica fantasía. Como veis aquí, pues está un poco rechoncho, un poco hinchado. Probablemente, yo entiendo que esto estaba dentro de la misma bolsa con el resto de doritos. Se ve que no se hizo bien el proceso. Se metió un poco de humedad, como nos decía. Yo la verdad que no se me ocurre tampoco otra explicación. Pero tiene más humedad de lo normal. Pero es raro porque normalmente todos se someten a... Bueno, los doritos realmente son snacks que como tal, según creo recordar a grosso modo, ¿vale? No lo tengo ahora muy presente en el diagrama de flujo, pero como snacks que son, entiendo que parten pues harina de maíz, todos los ingredientes. Se le da forma, se hornean. Y claro, en ese proceso de horneado, cuando se tuestan barra fríen, se le echan los ingredientes. Eso debería quedarse plano, ¿no? Al final está tostado. Se ve que este dorito escapó del procedimiento habitual. Y bueno, por aquí está, ¿no? Vamos a leer esta noticia. Yo la leí 25 del 7. Creo que la leí hace un par de días yo. Una niña australiana de 13 años ha hecho historia en redes sociales por subastar un peculiar dorito por la friolera cantidad de 17.000 pavos. Riley Stewart encontró un dorito diferente a los demás de la bolsa mientras comía tranquilamente el snack. Resulta que ese dorito estaba inflado de aire y le llamó tanto la atención que decidió no comérselo. La idea fue mejor, ponerlo a la venta en eBay a ver qué pasaba. Tras subir el anuncio a la plataforma, la joven comenzó a recibir ofertas de miles de dólares. En pocos minutos pasó de unos pocos dólares hasta los 100.000. Sin embargo, el anuncio fue borrado, pues se trataba de un experimento para ver lo que podía llegar a pasar. ¿Cómo que un experimento? Hemos sido engañado, ¿no? A pesar de ello, la marca del producto recompensó a la niña de 13 años. Espérate, esto no lo leí yo, o sí lo leí. ¿Cómo que es un anuncio? ¿Era una broma? ¿Era una joque de doritos? La marca del producto recompensó a la niña de 13 años. No entendemos muy bien eso. Tuvo la tentación de comérselo. Pero la historia no se quedó ahí. Stewart decidió subir el vídeo de su dorito inflado a TikTok. Y ahí es donde viralizó, alcanzando más de 2 millones de visualizaciones. Al final, fue a través de esta red social como consiguió subastar el especial dorito y venderlo por 17.000 euros. El dorito más cotizado de la historia seguro. Ah, entonces sí que lo vendió, 17.000 euros. La joven reconoció en unas declaraciones para Nine News que tuvo la tentación de comérselo, pero por suerte no llegó a hacerlo. Estuve a punto de comerlo y pensé que sería mejor guardarlo para más tarde. Dijo, además contó que cuando vio cómo su dorito alcanzó el valor de 100.000 dólares en Ebay, le entraron ganas de gritar de la emoción. Lo que no entiendo es por qué no lo vendió en Ebay cuando le ofrecían tanta pasta. ¿Os acordáis del vídeo que hicimos de la Coca-Cola transparente japonesa que está también subido a YouTube el vídeo? Que vale 100 pavos, 100 dólares. Y yo me volví absolutamente loco, lo tengo ahí guardado todavía. Pero estos son 100.000 dólares en Ebay. O sea, locura. Mi papá dijo que como él compró la bolsa, el dorito debería ser suyo. Aquí el padre, el avaricioso del padre, anda que también. Pero como yo lo encontré, creo que me pertenece a mí. Creo. Creo que me pertenece a mí. Ojo, que así empezó Arantxa Sansepicario y muchos otros que luego, ojo, con los padres y con las fortunas familiares. Bueno, esta noticia creo que ya está comentada. Una curiosa, como muchas de las que tenemos por aquí, locuras. Yo todas las que vean me las voy guardando para comentar aquí la semana porque la verdad que un dorito de 17.000 euros, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo que no entiendo, no me ha quedado claro esto del experimento. Lo puso en Ebay para hacer un experimento y le ofrecieron 100.000 dólares. Era una subasta de estas. ¿Y por qué no lo vendió ahí? No lo sé. Luego al final le dieron 17.000 euros, que es bastante menos. No lo he terminado de entender muy bien, sinceramente. Quizá estoy un poco espeso, quizá no. Si alguien lo ha entendido, que me lo dije por aquí en el chat o en comentarios de YouTube. Porque esto, por supuesto, lo voy a recortar y lo voy a subir a YouTube. Como buena noticia hypeadora que es. Nos dice Tamara, yo leí esto al final. Quien pagó los 17.000 euros fue el dorito por su creatividad o algo así. Estaban claros en la noticia. Por eso es verdad que decía que la marca le había recompensado. Ah, ahora entiendo. Bueno, en esa noticia no quedaba muy claro. Pero me fío de tu criterio, Tamara. Tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que la chica lo pondría en la subasta y diría, ostras, todo el dinero que me dan y se lo guardaría por... No sé, quizá pensaría que luego valdría más o le haría ilusión quedárselo. Aunque te digo que un dorito por ese precio yo me lo vendo. O sea, totalmente. Tiene sentido que la marca le pagara, ¿no? Por hacerle ahí un poco esa public. Y bueno, lo estamos comentando aquí. O sea, mayor publicidad que esa creo que no hay, ¿no? O sea, mayor publicidad que esa creo que no hay, ¿no?